Bienvenidos Hoy nos acompaña un personaje muy espectacular No sé que anda haciendo aquí la verdad Y que andas haciendo aquí No, si te estoy diciendo a ti Oye no es ni siquiera temporada navideña No es año nuevo, no es nada de eso La verdad uno se cansa de estar ahí nomas tirado en la cueva Rascándose la panza sin hacer nada Como señor jubilado Correcto, ahorita estas jubilado Estas en vacaciones Estoy en vacaciones Que bonita analiste Ay me asustaste ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues tengo un reto señor Rich Voy a apostarle 500 pesos Se va a ganar 500 pesos que ahorita voy a poner aquí en la mesa A la persona, al payaso o al monstruo Feo Que ustedes quieran Que no No si eres tú Fíjese lo que tengo aquí Tengo unas puercas Tuercas Ah digo tuercas, tuercas Aquí las tengo Esas han de haber sido unas vecinas Porque tienen unas vecinas que son bien chateadas Yo tengo una señora que tiene tres tuercas Tuercas Ah no, huercas No, huercas O sea, niñas Ajá, niñas Se las voy a poner aquí Tres, cuatro Ay Johnny Pop Tienen que ser diez exactamente Chile Ocho, nueve, diez Ahí está Son diez tuercas Tienes que poner una arriba de la otra ¿Quieres lograrlo? Sí Eso tienes que lograr en menos de un minuto Ok En menos de un minuto lo tienes que realizar Va Lo vamos a poner aquí, ok Va uno Y lo tienes que poner otra Dos Y luego vas a poner tres ¿Tú crees con quinientos pesos ahorita? Ay ¿Con quinientos pesos? Sí No, pues me compro una marucha Este, una coca Unas 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 queso filadelfia Unas crackets Ay, ¿Tú crees con quinientos pesos? Yo comprarme gorras ¿Gorras? Sí Muy bien Para traerlas Yo me compraré una torta en grande Ahí va, tú haces el primero Tienes que lograrlo en menos de un minuto Así es que no se vayan porque vamos a decir un hip hop Esto no se llama minuto para ganar ¿Cómo se va a llamar? Sesenta segundos para ganar Ya está Más original el nombre, sesenta segundos para ganar Sesenta segundos para ganar Sesenta segundos para ser campeón Y luego no se va a decir El reto comienza Es decir, el keto comienza En Uno, dos, tres Sí, en uno, dos, tres Es que no se vayan para ver si logra Yoni Pop, eh Vamos, vámonos Ahí va Yoni Pop Esperemos que lo logres Ya estoy listo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiene que ser en menos de un minuto Yoni Pop, eh Ojalá y pierda, eh No, tiene que ganar Pero si lo veo difícil Ay Ya puso el segundo Ya va por el tercero Ya van diez segundos, eh Ya van quince segundos, quince segundos ¡Ah! Tienes que lograr al menos de un minuto No estás echando a perder todo No, yo qué Es tu suerte, ¿verdad? Es tu suerte Pero creo que no lo va a lograr Yo no creo que lo va a lograr Va el segundo Treinta segundos ¡Ah! Van treinta segundos No, 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 no Esto es sesenta segundos para ganar O en inglés, eh Sixteen Minutes Seconds 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 For winner Cuarenta segundos ¡Ah! Cuarenta segundos, Yoni Pop ¿A poco este reto sí lo ha pasado alguien? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y tiene que ser en menos de un minuto Ahí está, ahí está, ahí Va el segundo, va el segundo ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ah! Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡Tiempo! Es una trampa, espérate Ok, ahora sí, vamos con uno más Están cargadas estas tuercas ¿Cargadas de qué? De trampa De trampa, ¿no? Y ahora sí que el Grinch El Grinch está a punto de parada Dijo que me iba a ganar, vamos a ver ¿Va a utilizar las dos manos? No, vamos con una No, no, nada, solo es con una ¡Ay, no! Espérate, el Keto comienza En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Ay! Va a sacar la excusa de que no puede con esas manos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, Grinch! ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Miguel! ¡Ay! ¡Ay! Es que Hasta me concentro de más Que ya se me salió un Un gasecillo A ver ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Llevo tres! ¡Aaah! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Ay, Jesús! ¡Están nervios! ¡Están nervios! ¡Están nervios! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Andale, andale! ¡Queda menos tiempo, Grinch! Ya está a punto de lograrlo, Grinch ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Se me están cayendo las tuercas! ¡Vamos, Grinch! Ahí va Ahí va, ahí va ¡Otra vez, otra vez! ¡Desde ahí, desde ahí! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Acomódalo, Grinch! Ahí va ¡Ahí va! ¡No! ¡Aseguida, seguida! ¡Dale, dale! ¡Esa es la por esa, el último! ¡Dale, dale, Grinch! ¡Ahí va! ¡Tres! ¡La cuarta! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro, Grinch! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Es que no cuento! ¡No cuento! ¡No cuento! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Me quedé cuatro! ¡Ay! ¡De dos! ¡Ay! ¡Eso está difícil, eh! Está difícil, creo que está difícil ¡Ahora sigo yo! ¡Ahora sigo yo! ¡Ahora sigo yo! ¡Ahora sigo yo! ¡Pero me echan porras, eh! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Te dicen! ¡Savolito! ¡En cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Savolito! ¡Ya había practicado de seguro! ¡Si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Que se le caiga! ¡Que se le caiga! ¡Aaah! ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Cuatro! ¡Ooooh! ¡Ahí! ¡Ahí ya se le van a caer! ¡Ahí ya! ¡Ya no puedo sacarlo! ¡Aaah! ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Ay, Miguel! ¡Pero que manso! ¡Ay, Miguel! ¡Aaah! ¡Vamos a ver cuánto tiempo! ¿Ya cuánto? ¿Ya cuánto lleva? ¡Ya va 30 segundos! ¡30! ¡Si! ¡Ahí! ¡Está difícil, eh! ¡Rápido! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Ya no! ¡30 minutos! ¡Digo 30 minutos! ¡Rápido! ¡Ya va la cuarta! ¡Va la cu... ¡Aaah! 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 ¡No lo toques en la orilla nomás! ¡Sácalo rápido! ¡No lo toques en la orilla! ¡La orilla no! ¡Aaah! ¡No lo toques! ¡No lo toques en la orilla! ¡No lo toques en la orilla! ¡No lo toques en la orilla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Nos! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno tiempo! Pérate, pérate, pérate Ahí ya se jugó el tiempo ¿Quieres que lo logro? ¿Quieres que lo logro todo? Ahí va, aunque ya fue fuera de tiempo Pero vamos a ver si lo logro todo, ya Aquí ya está muy difícil, eh ¿Hiciste más que todo? ¡No! ¡No! Pérate, pérate Por el medio, ahí va, ahí va, ahí va Va saliendo, va saliendo, va saliendo Los otros, abuelito Ahí va la otra vez, eh La otra, rápido, rápido Si juegas, si juegas ¡Se pula el modo! ¡Se pula el modo! ¡Se pula el modo! ¡Se pula el modo! ¡Ha sido muy bonito! Pues ni modo, yo fui el que gané en esta ocasión Y le gané al Grinch Y le gané a Johnny Pop Le gané a los dos No, no fue trampa, no fue trampa Si les gustó este video, compartan y denle like Porque estuvo muy, pero muy bueno Les gustó este reto, comparte ¡Vámonos!